Música Este proyecto de innovación consiste en la elaboración, creación de una plataforma digital para el apoyo del aprendizaje del piano en estudiantes de primer año de piano funcional. Es una clase grupal de 5 o 6 estudiantes donde es necesario retroalimentar a los estudiantes de manera continua y esta plataforma permite ir ayudando la función de retroalimentación que tiene el profesor y entregando nuevas herramientas de aprendizaje en distintas modalidades. Bueno, lo primero es trabajar con las bases musicales o las bases MIDI que se llaman que es primero elaborar programas que permitan captar la información de los teclados electrónicos, analizarla y personalizarla. En el fondo lo que se hizo fue tomar muestras de profesores de la asignatura, tocando, ejecutando escalas. Después, a través de la programación se llega a algoritmos que permiten analizar esa información y traducirla en rango, que permiten evaluar también la performance del estudiante. Esa es la primera parte, programación, interpretación y análisis de los primeros resultados. Luego hay que ir programando la plataforma, cómo se presenta la información a los estudiantes, qué tipo de ventanas, qué tipo de pestañas. También hay que ir mejorando información, que se entrega, que se aclara, que se lea todo lo que está en la plataforma. Para eso se realizó una evaluación inicial, cualitativa y cuantitativa, y luego se empezaron a realizar las mejoras necesarias. Bueno, realizamos en la evaluación cuestionario, donde se analizó la información cualitativa y también con respecto a escala, con ciertos parámetros. Y en realidad los estudiantes valoraron la plataforma como una buena herramienta para ser utilizada en la clase. Los tipos de modalidad de presentación de la información también, su presentación visual, auditiva, ¿no es cierto?, en distintas pestañas permitía también al estudiante ir escogiendo la información que más le acomodaba en su proceso. Entonces, la evaluación permitió establecer la pertinencia a la plataforma en la clase de piano. Me doy cuenta que los estudiantes llegan sin ningún conocimiento generalmente del instrumento, Entonces, para ellos es un tremendo desafío aprenderlo, y más aún, hasta ahora había sido un problema la evaluación. Entonces, con este instrumento la evaluación se hace mucho más objetiva y el estudiante tiene la retroalimentación inmediata. Es una mejora al aprendizaje, es una innovación, porque, que yo sepa, no hay otra experiencia al respecto, y abre un mundo de posibilidades para ampliarlo en otras perspectivas del aprendizaje. Además, este proyecto se está aplicando de manera piloto al primer año. Así que, si contamos para el próximo año nuevamente con esta oportunidad, podemos seguir aplicándolo al segundo año y al tercer año, si es posible. Bueno, yo les recomendaría que postulen a estos proyectos que ofrece la UNDUC, porque, además, una de las cosas buenas es que estamos siempre contando con apoyo. Realmente, frente a cualquier inquietud, duda, siempre ellos están con la mejor disposición de ayudarnos. ¡Gracias!